A ver, a ver, a ver El vendehumo Me gusta, me gusta porque empieza hablando de la muerte poniendo al que no se murió Para rellenar Es que ya lo dice él A él seguro que también le preguntan En plan, yo no veo mucha cala porque no coincidimos en horarios en stream Pero estoy seguro de que él también se enfada con las muertes falsas Y el chat Pero por qué te importan tanto las muertes Yo me crié con calatras Mi puto padre Entonces yo comparto su opinión en esto totalmente Las muertes son necesarias Y ahora mete el Denry en Cristo No estoy viendo la conexión Vale, ya entiendo Los elitistas de que lo logré Y de que la cosa fue seria De que no fue una tontería No Y lo quiere comparar con lo que es Que haya muertes en un anime Que se supone que planea meter tensión Creo que va por ahí No, no calatras No quiero ver el anuncio De tu shonen Con toques de seinen Madrid Para todos los que seáis de aquí o alrededores En esta feria del libro Y por el estreno del top 20 Sorita la dibujante del bloqueo Manera de analizar los animes que veo En base a la regla de los juegos de antes Existen multitud de variantes Sobre todo como no en los shonen Que son con los que mejor se puede jugar A la hora de realizar esta regla Están aquellos que quizá no a primera vista Pero sí con el desarrollo Ahora me acordé Me acordé de la segunda esta de Jujutsu De Kimetsu Cuando atravesaron Al jabalí Intentaron dar como la sensación de Oh, se habrá muerto el jabalí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Si Si Todos sabíamos que iba a seguir vivo En plan, no entiendo ¿Por qué el autor hizo eso? ¿Por qué la autora? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ...darte cuenta de una cosa Aquí no muere nadie Ni los buenos En algunos casos Ni los malos Nadie Curiosamente hay multitud De este tipo de series Que han triunfado Sin embargo yo les daría Un valor nulo A la hora de valorar El peso de la muerte En dicho anime Vamos a poner unos ejemplos No os dejéis llevar Por las imágenes Que están apareciendo en el vídeo Imagínate Un chico que quiere ser el mejor El mejor fontanero ¿Ok? Este chico se entrena Pasa unas pruebas Un torneo de fontaneros Aparecen unos compañeros fontaneros Que le acompañarán en su viaje Resolverán problemas Del mundo de los fontaneros Suena ridículo ¿No? Pero Gachi Ajusta No está tan lejos Como otras cosas Acabará apareciendo Una malvada organización De fontaneros Y finalmente El prota Se revelará Como que era Medio fontanero Medio carpintero Y ¡Buuu! Lo hizo Lo tiene todo Porque nadie se lo esperaba Y ahora imagina Durante todo este largo argumento Que el prota Y sus amigos Avanzan sin detenerse Ningún enemigo los derrota No pierden a nadie Consiguen todas sus metas Sus arcos siempre terminan En fiesta y alegría Por el nuevo escarón ascendido En el mundo de los fontaneros Y esto Siempre hace que yo me pregunte ¿Cuál es el sentido O cómo hago Para disfrutar de esta serie? Imagina que comienzas Una película Un libro Un juego Y ya te dicen Que desde el principio El bueno va a ganar Todos sus amigos Van a vivir Así que no importa Cuántos giros Le dé a la historia O enemigos poderosos De presente No van a conseguir Nada de nada Y el bueno Lo va a conseguir Absolutamente todo No existe El sacrificio De esta obra El esfuerzo ¡Soy boy! Estas no pierden nada Y lo consiguen todo ¡Soy boy! Que si es fairy tale ¿Vale? Bueno pero Meterse con fairy tale Es ya Eso ya pasó En plan No te tienes que ir tan atrás Cala atrás Cala atrás Hombre Con la Con la puta desgracia Que tenemos hoy en el día En el mundo del shonen actual No había por qué tirar fairy tale Regla se juega bien Cuando para conseguir algo Un avance Lo que sea Los entre comillas Buenos de la historia Tienen que sacrificar algo a cambio Por supuesto existe El otro punto de la historia De nada sirve una historia En la que estés seguro En la que todos van a morir Desde el principio O que haga un patrón De muertes Tan reconocibles Que ya sabes Lo que va a ocurrir Después de cada combate Al final es conquistar Al lector Al consumidor De esta historia Y no dejarle saber Que va a ocurrir Que pueda hacer teoría Vi alguno en el chat Sugiriendo Fire Force Pero lo de Fire Force Es peor Lo de Fire Force Es abominable Porque durante toda la obra Parecía que era diferente Porque durante toda la obra Fire Force Parecía que era diferente En plan En Fire Force Se morían villanos Se morían Gente buena En plan Era una cosa Que te podías tomar En serio Por eso yo la disfruté muchísimo Mientras la leíamos en stream Y por eso yo fui corriendo A decirle a Ginaga Deja Black Clover Fire Force es mejor Ya sabéis lo que pasó luego Por eso a mí me molesta Plan Porque No fue Sincera No fue una obra sincera Fue Fingió ser Lo que no era Y al final Me demostró Que era como todas Parece que acabo De describir Una relación muy tóxica ¿No? Que pueda tener en cuenta A los poderosos enemigos Que han aparecido Porque de que sirve teorizar Si ya conoces El resultado final De algo Sobre esta delgada línea Bailan Y saltan La mayoría de los animes La mayoría de los animes De peleas Guerras Etcétera Etcétera Spokons No necesitan muertes Los musicales No necesitan muertes Yo que sé Estoy leyendo Blue Period Que va de pintura De un tipo Que quiere ser artista No necesita muertes Monogatari No necesitaba muertes Yo que sé Los Slice of Life Bueno La muerte de un ser querido Para Demostrar la tristeza Día 31 al 42 Tratando que Dark Ray Lea a Luquizam Si tú vuelves Yo vuelvo a darlo De dar 243 Chaudificado De dar 243 Chaudificado PDST Vilche Ya leyo Luquizam Solo quedas tu Darko Tick tock Tick tock Erick De seis necuartes Nunca lo lograrás Nunca lo lograrás Vive de Luquizma Hasta Fruit Baskets Respeta sus personajes muertos Fire Force no Hombre Otra Fruit Baskets No necesita matar a nadie Fruit Baskets Ya construye la tensión Bastante Por si sola No recuerdo ahora Como es El villano Villana de Fruit Baskets Pero Dios Que desgraciado Y no le hace falta Matar a nadie Larga introducción Pasemos a analizar El caso de Kimetsu no Yaiba Véase Primera temporada Película del tren Y segunda temporada Además Que no llegué A hacerle ningún vídeo A la segunda temporada Y fue una increíble Pasada Pero tampoco sabía Ya muy bien Que decir sobre ella Wow Increíble combate Rengoku Cristo Ah no De la segunda temporada Perdón Claro La de Rengoku Es la del medio No de la segunda No hay nada que decir De la segunda De la segunda Dices El pasado El pasado El pasado de los demonios Hermanos Estuvo triste No sé Recuerda que los personajes No son inmortales Por ende Se mueren de viejos Como paso en Dragon Ball Al jetteric De seis pericoreal Que dureza Que frígido Que frígido No no De la segunda De Kimetsu Dice La pelea Tuvo guapa El pasado de los demonios Fue triste Nada más Fue un poco Como quien ve La hierba crecer Una hierba Muy en HD Muy espectacular Realmente Está chulo el combate Muy espectacular Luego te quejas De los que no Alarizan los capítulos De Shingeki De hecho La mayor fortaleza De la segunda Temporada De Kimetsu No Yaiba Del arco Del distrito rojo Es mostrar El paralelismo Que existe Entre Tanjiro Y su hermana Nezuko Con los demonios Hermanos Y mostrar Que los dos Tuvieron un inicio Similar Pero sus caminos Fueron diferentes Por la persona Con la que se encontraron Porque a Tanjiro Lo encontró Un cazador de demonios Y al Giotaro Lo encontró Un demonio Y por eso Fueron por caminos Muy distintos Pero Pero si las circunstancias Hubiesen cambiado Uno estaría En el lugar Del otro Ya Ya Eso es lo más interesante De la temporada 2 Ahora bien Dime algo más Ahora Ven aquí Y dime algo más De la temporada 2 De Kimetsu Kimetsu no Yaiba Aunque de apariencia Cercana a Chibis Con personajes bajitos Algo cabezones Y en definitiva Bonitos Casi kawais De ver Rompe rápidamente Su apariencia Con su historia Ya en sus primeros momentos Asistimos a una auténtica Carnicería Toda la familia Toda la familia del protagonista Es despedazada Y él además Verá la terrible Y sangrienta imagen Y además Le tocará salvar A lo que en esos momentos Queda de su hermana La cual ha sido transformada En un demonio Aunque potente Hay que decir que Que en un anime Mueran parte de la familia Padres Toda la familia Etcétera Del prota No es muy valorable No cuenta A la hora de realizar las muertes Es la mecha O el gatillo Que inicia la historia De gran cantidad de personajes Y la verdad La muerte de los padres Siempre suele estar Antes o después En estos motivos de iniciación Pero la crudeza Que utilizan En Kimetsu no Yaiba Quitándole cualquier tipo De sentimentalismo O epiquismo Le da la seriedad Que necesita Para decirte Ey Esto no es una simple Historia feliz Donde todos ganan En otros animes Puede que los resucitaran O no sé Viajar en otra dimensión Para traerle al prota Una nueva familia Y cosas de esa Que solo fastidiarían El peso de la muerte en él Kimetsu Bueno Utilizan la técnica De que sean Los familiares muertos Los que ayudan a Tanjiro Con su apoyo psicológico En sus peores momentos Y esto está bien Sí Pero hay que decir Que se utiliza demasiado Literalmente El Tanjiro Recordando a su padre Bailando Una vez En invierno Hace 10 años Para luego Para luego Replicar a la perfección Esta coreografía Y obtener así Un power up Demencial De hecho La memoria muscular De Tanjiro Es una cosa Fuera de este mundo Realmente estos son Los familiares de Tanjiro Siempre que Tanjiro Tiene problemas Y tienen que apoyarle Desde su subconsciente El siguiente punto importante Para este vídeo Lo encontraremos Con los hermanos Enmascarados de la montaña Estamos en el arco De evolución Y entrenamiento De Tanjiro Cuando pasa De alguien con agallas A ser alguien Con agallas Pero también Con habilidad y fuerza Para usarlo Esto fue buenísimo A mí el entrenamiento No lo he dicho nunca Pero que el entrenamiento De Tanjiro Que no sé cuántos fueron Dos años O cuatro años Fuera de cámara Y no nos tuviéramos Que comer un arco De entrenamiento En plan El Tanjiro Quiero matar demonios No puedes Eres un mierdas Pues déjame entrenar Vale Cuatro años El Tanjiro entrenado Pa casa Como pa casa no Pa el bosque Matar demonios Estuvo Estuvo guapo Estuvo guapo 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 Me gustó mucho Me spoileaste Sexto sentido Sino que son muertes Que refuerzan La transformación Que ha sufrido Tanjiro Después de su entrenamiento Así que sus muertes Están por así decirlo Bien aprovechadas Si que es cierto Que las noté Un poco desvirtuadas Tiempo después Cuando el primer enemigo Que encuentra Tanjiro Dice que es el que los mató Recibe su merecido Pero también te deja claro Que bueno Los hermanos de las máscaras No eran precisamente Muy poderosos Y su muerte finalmente Fue como la de la mayoría De los participantes De las pruebas Que por cierto En las pruebas De Kimetsu no Yaiba Para poder ser un cazador De demonios Siempre mueran La mayoría de los integrantes Es otro punto Que deja los entrenamientos Y pruebas de otros animes Como una fiesta Donde Si pero en el examen De cazador De Hunter x Hunter Si Pero en el puto examen Del cazador Que es Yo Un día tenemos que hablar De De la falta De tono Que tiene Hunter Tenemos que hablar Porque El examen Del cazador De Hunter Es un despropósito A nivel de La cantidad de personas Que se mueren ahí Y lo poco que le importa A la obra A Gon Y al mundo Pero bueno De todos bailan Y ríen Lo siguiente En lo que nos tendremos Que fijar Para seguir analizando Las muertes De Kimetsu no Yaiba Es el grupo De protagonistas El trío inseparable De grandes cazadores De demonios Que se forman Tanjiro Y su hermana Así que podríamos decir Que son cuatro Zenitsu El cómico E Inosuke Que también Que también Es bastante cómico Lógicamente Y con el gran equipo Que forman Y lo bien Que funcionan Entre ellos No son personajes Que vayan a morir Fácilmente Es más No encuentro Ninguna escena En la que su muerte Mejoraría la obra Bueno Tanjiro sí Por supuesto Como protagonista Su muerte bien utilizada Siempre será un gran punto En la obra Pero el resto Matar a Nezuko Sería como terminar El objetivo De un personaje De manera mala Zenitsu Es un personaje Demasiado Por supuesto Cariñosamente Hablando Tonto Para morir E Inosuke Exactamente Arthur Boyle Demasiado tonto Para morir A ver Es que nadie Pide la muerte De estos tres Nadie pide La muerte De estos tres Yo nunca he dicho Que Inosuke Debiera morir Por eso me parece Ridículo Que en la temporada 2 Le claven ahí La espada Y se haga La película Y acabe el capítulo Con ese cliffhanger ¿No? En plan ¿Quién se lo cree? No te lo crees Ni tú Que lo estás dibujando No te lo crees Autora Ni tú No se lo cree Ni 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 Sniper Wolf era tremenda, monita Y muy buena mujer Sniper Wolf matando gente En Medio Oriente Luego en el 2 Ya no lo hacen tanto Y en el 3 Con la unidad cobra apenas se sabe nada Pero fue en el 4 Perdona soy el tipo raro de los Metal Gear En el 4 en el insultante Los villanos del Metal Gear Ni siquiera hablaban En plan te los vergueabas No decían nada Y luego te llamaba un tipo que se llamaba Debrin Y que investigaban y te decía Esa villana a la que acabas de matar Bueno pues que sepas Que estuvo encerrada con toda su familia Y se vio obligada a comérselos Y luego abusaron de ella Y luego cayó en las manos de un señor de la guerra Y su vida fue super trágica Y tu te la acabas de cumear Te lo cuento porque considero que deberías saberlo En el 4 Muy insultante Número 2 La técnica de Saint Seiya Si tienes un grupo principal tan inseparable Que si mataras a uno Se rompería el equilibrio ¿Qué es lo que tienes que hacer? Efectivamente crear un grupo de personajes superiores a estos E incluso si es posible Más interesantes Los camas Para que la gente se encariñe de ellos Y oh si Bien utilizados Este nuevo grupo de personajes Traerán la gloria y las muertes Que necesita tu obra Pues si La verdad es que si que es la técnica de Saint Seiya Por lo menos lo que yo vi en los camas La primera temporada de Kimetsu A falta de la presentación de los pilares Solo podemos contar la muerte de Parapam Pocuam Hola Darko ¿Se te puede comprar una peli de 45 minutos Para cuando termine el video? Está en Youtube Muchas gracias la ONU Y si se puede Pero hoy no me apetece ver nada de 45 minutos Pregúntamelo otro día Hoy yo me pongo algo de 45 minutos Y me explota la cabeza Porque aparte Entre que paro y hablo y tal Estaríamos más de una hora y algo viéndolo Hola Andy Ninguno de ellos hace que me enamore de su historia de antagonista Algo así como podría ser el increíble arco de Zabuza Pero pueden ser algo similar Lo suficiente como para que no te importe directamente que lo estén matando Pero tampoco te afecte profundamente Lo impactante de la muerte del demonio araña No es tanto sus recuerdos y como él quería tener una familia pero no pudo Sino lógicamente el despertar de una de las nuevas técnicas tanto de Tanjiro como de Nezuko Llegando a la película todo cambiará Esta transición fue un poco rara ¿no? Técnicas tanto de Tanjiro como de Nezuko Llegando a la película todo cambiará Uy Kala Estás perdiendo el toque de la edición Te comió la música Nah es broma Kala Si esta película triunfó tanto fue por... La verdad Aunque a mí me gustó bastante ¿Por qué? ¿Por qué fue? Porque estuvo bien hecha Porque estuvo bien hecha Porque fue una peli que tú la podías ver Y apareció un villano Y no vendía humo No vendía humo Toda la peli se orienta a que va a aparecer este villano Aparece, no vende humo Peliculón 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 ¿Tres solo? ¿Tres solo? Imagino que porque a las masas les gusta comprar lo que está de moda entre las masas Pero si triunfó tanto fue por Rengoku Y los gritos de Tanjiro Sí, pero sobre todo por Rengoku Rengoku es el pilar del fuego Por norma general atribuimos siempre el fuego al líder El más poderoso El que está en el centro de la organización Lo poco que aparece El impacto que tiene Aunque se conocían los pilares hasta ese momento Sí que podía destacar bastante más No sabemos mucho de él hasta la película Pero es un personaje dedicado Con su toque de rareza Pero totalmente bueno Es la bondad personificada No tiene rasgos o sentimientos negativos Su objetivo es que todo el mundo sea salvado Y si hace falta morir para salvarlos Es la mejor muerte que le puedes ofrecer a un anime de este tipo Un sacrificio épico por el bien absoluto envuelto en fuego Y bueno, como todos ya habréis visto la película Es justamente lo que consiguen en Kimetsu Pero aquí llegamos a un punto que no hay que ignorar Cuando uno esté haciendo el balance de muertes O de sacrificios y esfuerzos Que tiene un anime mientras se desarrolla su historia Y son las barritas de poder Los power up Y demás niveles de fuerza que tanto le gustan a la gente Y yo me incluyo Hasta este momento Los niveles de la serie se habían mantenido bastante estables Sí, es cierto que se saltan toda la escala de ascensión De cazadores de demonios Que no me acuerdo los nombres Los protas comienzan en el nivel más bajo Pero cuando se enfrentan al demonio araña Ya se están enfrentando a lo que sería una luna inferior Y luego lo de la temporada 2 fue un despropósito Luego lo de la temporada 2 fue un despropósito a nivel de esto Que a mí no me suele importar mucho No soy tan fan de One Piece Pero fue un despropósito En plan el Tanjiro peleando medio muerto Con la Daki se llamaba La que es así toda pálida Dios santa Y el... Que va, que va, que va, que va Y Nezuko luego Eso fue un despropósito No tuvo sentido Continuando con esta escena Está muy bien hecho Porque si por algún motivo pensabas Que Tanjiro y Nezuko Habían conseguido derrotar a un gran enemigo Por encima de ellos Con sus nuevas habilidades Y esto podría considerarse Como un poco un power up Pues no Las habilidades de dicho momento Tienen su sentido Y sobre todo Ellos no matan al demonio Eso estuvo, eso estuvo súper bien Eso, eso estuvo súper bien Yo eso cuando lo vi aplaudí En plan la escena toda épica El Tanjiro con la danza de fuego y agua No sé qué La Nezuko con la sangre Todo épiquísimo Pero a nivel general Al demonio A Rui creo que se llamaba No le hicieron tanto En plan de hecho yo creo que Recuerdo que como se regeneraba Y luego tuvo que venir el El serio, el cañao A reventarlo Y eso estuvo muy, muy, muy bien Porque fue un momento Impactante y épico Para Tanjiro y Nezuko Pero no fue un guionazo No fue un Mira qué fuerte es ahora Estuvo muy, muy, muy bien Ok, volviendo a Rengoku Rengoku asesinado Por la tercera luna ascendida Si no recuerdo mal Rengoku no muere épicamente Salvando a todos Y con su sacrificio Derrotando a alguien Que estaba relativamente alto En cuanto a él En nivel de fuerza Es que no se lo cargó Perdió O sea, perdió físicamente No, la victoria fue de Rengoku Porque él logró cumplir Lo de que salvó a todo el mundo Pero eso está muy bien también Quiero decir No Lo que dice Kala aquí No es que él se sacrificase Y derrotara a Akaza Y fuera ahí Un ataque final No, no Realmente es una cosa muy Triste Por lo irrelevante que es Por No No le causó ningún tipo de daño El Akaza Se volvió a su casa Todo joya Ganaron Porque apareció el sol ¿Sabes? Es frustrante Y es realista Era fuerte Akaza era De lo más fuerte que hay No vende humo Llega Soy la tercera luna superior Me coméis los cojones Y se los comieron Vaya si se los comieron O sea Maravillosa Maravillosa No hay ningún perjuicio físico Si le derrota mentalmente Pues mantiene su honor hasta el final Y además consigue su logro El hecho de haber defendido A todos los humanos Hasta que amaneciera Si Kimetsu hubiera hecho Que para hacerlo más épico La muerte de Rengoku Hubiera conseguido matar A alguien en términos de fuerza Superior a él Hubiera chocado un poco Habría sido raro No ha significado lo suficiente Para conseguir lo que es Que has conseguido No es un intercambio equivalente Por suerte Esto no ocurre La vida de Rengoku No vale la de Akaza Es una maravilla Del mundo del anime Por eso La muerte de Rengoku Es una maravilla Del mundo del anime ¡Hombre! ¡Hombre! Por eso La muerte de Rengoku Es una maravilla Del mundo del anime ¡Tarán! Finalmente Finalmente Un youtuber de anime bueno Es que No me lo puedo creer Desaparece del panorama Hace vídeos ahí Por sacar los anime news Tal Llega Un año después Saca un vídeo hablando de anime Y el mejor vídeo de anime De la plataforma Finalmente un youtuber de anime bueno ¡Shoi boy! ¡Shoi boy! Por estas cosas Por estas cosas El número uno Calatras Me dicen Y yo con una mano Mucho más chiquitita Entendiendo a Rengoku Vete a la verga Cala Lo entendió todo No me hagas llorar Ay Llegamos al último arco El arco del barrio rojo El arco del pilar Tengenuzui Sus mujeres ninja Y la pelea Contra la sexta luna superior Que además es una luna doble Los hermanos Daki y Yutaro Bueno Este vídeo no es para analizar Nada Que no sea lo que llevamos Hablando todo el vídeo Pero ok Dos palabras O bueno Algunas más Pelea inolvidable Y puede que insuperable Bueno Si o sea la olvidé Yo el otro día Estaba haciendo en mi cabeza Un top de peleas mejor animadas Y de repente dije Hostia Claro La del La del Tengenuzui Contra el otro friki Si es verdad Está muy bien animada Inolvidable En el mundo del anime Es increíble En absolutamente todos los aspectos Y no veo manera de mejorarla En su campo artístico Por ningún lado Volvamos al vídeo Tenía un gran Entre comillas Miedo Con la resolución De este arco Porque lo más esperable Dark no mencionaste A Hoxie Ya lo hiciste llorar En el chat Pero Pero Hoxie No es un youtuber De anime Hoxie es un youtuber De mangakas Hoxie es un youtuber De De empresas De estudios de animación De autores No es un youtuber De anime Decidme Decidme En que vídeo de Hoxie En que vídeo de Hoxie Hoxie te habla del anime Pónmelo en el chat No sé En que vídeo de Hoxie Te hace un análisis De un anime Ninguno Es un youtuber De información Sabes De datos Sobre todo Sobre todo Viendo el nivel De poder De los enemigos Era el resultado De Pilar Muerto Te quiero mucho Hoxie Y Tanjiro Derrotando a Gyutaro Con el boom De la rabia Por la muerte Del Pilar O algo así Incluso Yo una vez Me quejé De que Uzui No me parecía Interesante Y me llega uno El pasado De Uzui Es el mejor Tuvo que matar A sus hermanos O algo así El entrenamiento Ninja muy duro Muy sane En su vida No sé qué Yo viendo El anime Esperando a que me cuenten eso Esto no hubiera estado mal Pero Hubiera sido predecible De siempre se me dice Que me gustan más Los animes Cuanta más gente muera Parapá Gracias Vladimir Que si Darkrai Que Rengoku Es el mejor Pilar Pero solo detrás De los otros ocho A mí de momento No hay ni uno solo Que me guste más Muy buenos Tienen que volverse A mí Mira Yo os voy a decir Una parte Del problema Que tengo yo Con Uzui Es que yo recuerdo Que estaba En una convención De anime O sea Voy a Esto lo voy a decir Así Yo estaba En una convención De anime Con Damo Damo Historias El youtuber De Yojos ¿Sabes? Y vi una Y vi una figura De Tengen Uzui Y yo le dije Y estaba barata Estaba a buen precio Y yo le dije Hostia Debería comprármela Porque ya que me gustó Tanto Rengoku Igual este tipo Es increíble ¿No? Y para comprarla Dentro de tres meses Y que cueste el doble Pues me la compro ahora Y va el damo Y me dice De hecho De hecho Uzui Es el Pilar más humano De todo Kimetsu Y yo ¿El más humano? En plan ¿Cómo el más humano? Sí Los sentimientos Y las emociones Que demuestra Son Son increíbles Fua Fua Que tipo Que tipo Que debe ser eso Yo en mi cabeza Me imaginé Yo me monté Una película En mi cabeza De que en este arco Iban a venir los demonios Le iban a matar A sus mujeres ¿No? Él iba a estar Totalmente depresivo Y iba a caer En plan Lo que hacemos Claro Algo humano Sería pensar Lo que hacemos Los cazademonios No vale nada Lo que pensó El padre de Rengoku Lo que hacemos Los cazademonios No vale nada Las lunas Están rotísimas Todos vamos a morir Yo lo mando Toda la mierda Yo me bajo del barco Eso era lo que pensaba De Uzui Que le iba a entrar Una depresión terrible Que Que le iba a mandar Toda la mierda Y que bueno Igual Luego en el último momento Pues Iba a despertar Iba a tener ahí La pelea de su vida Contra el Contra el demonio Yo viendo la temporada 2 Me encuentro un pibe Fachero Que sí Que tiene algo De frustración Porque no es Tan bueno Como Rengoku Lo cual es verdad Y ya está Y ya está No sé Luego viendo Como es Damo Luego viendo Como es Damo Y que se coge a una Cada fin de semana Normal que le guste Luzui Normal que le guste Luzui Tres esposas El Damo Literalmente yo Normal Pero bueno Ahí entendéis un poquito Que Yo de Luzui Esperaba cosas Que no se me dieron No se me dieron No se me dieron La verdad Pero eso no es así Me gusta más Cuando las muertes Son las correctas Si en este arco Tengen hubiera muerto Peleando contra la luna superior Si hubiera escrito un patrón El patrón de que un pilar Tendría que morir Para derrotar a una luna No pero habrían sido No pero habrían sido Dos Uno La gracia estaría Hacer como en Shumatsu La gracia de Shumatsu Fue la La gran victoria De 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 Koyiro Después de dos derrotas Así ¿Quién la esperaba? Me gustan las muertes Pero no me gusta Que estén predefinidas Por ello me maravilló También este arco De Kimetsu no Yaiba La cantidad de buenos Muertos Fue Ninguno Y esto Encaja perfectamente Matar a alguna De las tres esposas De Tengen No hubiera traído Nada bueno A la serie Habría que cargarse las tres Como una muerte Sin sentido Solo para que alguien Muriera Por supuesto Matar a los protagonistas Tampoco valía ninguno Así que el sacrificio Vino en forma De heridas de guerra Tengen Queda totalmente Fuera de juego Tuerto Sin un brazo Y listo Para una vida de paz Junto a sus esposas Y es el nivel perfecto En el que podía quedarse No podía ser Un video perfecto No podía ser Un video perfecto Por eso me dicen Dai es el mejor Para sopesar La falta de muerte Tenemos un desarrollo extra Y más elaborado Que el del resto de demonios Que habíamos conocido así En la muerte De Gyutaro y Daki Haciendo que llenaran Ese vacío Y trajeran Las lágrimas necesarias Durante todo su capítulo Entre comillas De expiación Solo hay una cosa Que rompe un poco La balanza En este arco Del barrio rojo Y es una cosa Que como no lector Del manga No sé si empezará A expandirse Por la serie De ahora en adelante Por desgracia Los niveles de poder No son controlados Tan bien No, también no Fue nefasto Fue nefasto Cala, quítate la careta Fue nefasto esto Y eso se nos demuestra En manera de dos problemas Uno Resistencia infinita Tanjiro está al borde De un ataque al corazón Solo por el intentarse a Daki Y luego el maldito Se pasa peleando Otros cuatro episodios más Siempre dando el último Fuá Sacando más energía Respirando aún mejor Aún más respiración de fuego Más, más, más Y este nuevamente Es por ejemplo El problema de Ichigo en Bleach Que solo necesitaba Tumbarse media hora Para ir a por el siguiente capitán O Seiya en Saint Seiya Que podía perder Diez piscinas olímpicas de sangre Que el maldito Seguía listo para la batalla Esto al menos En sus primeras temporadas Otro punto es Y lo recalco Porque me encantó este corte A Tanjiro le clavan una hoz Atravesando toda su mandíbula Lengua por debajo Una herida lo suficientemente visible E impactante Para que afecte al prota después Pero Acaba siendo un poco Una herida Pues Como una herida de One Piece Efectivamente El otro punto negativo Es el exceso de power ups Por parte de La verdad De todo el mundo La Es que es un arco ridículo Lo siento Es que es un arco ridículo Lo mejor que tiene Ya lo dije antes Fue el backstory de los demonios Es que no te Este arco No te lo puedes tomar en serio Este arco No sé Este arco es como ver Un espectáculo De fuegos artificiales Plan Pero no lo hago Para desprestigiar La pelea está Increíble Aunque la tengo un poco Olvidada ya Tendría que volver a verla La pelea está muy bien No es solo lucecitas Pero me refiero a que es Un arco para verlo Para sentarte Y dejarte llevar Por el espectáculo Que es O sea Cero consecuencias Power ups Desajustes del sistema De poder Heridas que no llevan A nada Menos mal Que el 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 Uzui Quedó Quedó herido Menos mal Pero Este arco Yo me llevé Un desencanto Con Kimetsu Yo después de lo de Rengoku Podréis encontrar Tweets míos Yo después de lo de Rengoku Os juro Que yo estaba Yo estaba así Kimetsu Es La esperanza Sale ver el video De Daide Porque le gusta Este arco De dar 243 Barclay by Longo Es muy buen video Ya Confío Yo de verdad Que era la obra A la que más hype Le tenía Era la obra A la que más hype Le tenía Me moría de ganas Por ver la segunda temporada De Kimetsu Literal Yo cuando salí del cine Dije Que necesito ver Más Kimetsu Y estaba dispuesto Y si esta hubiera Si esta temporada Me hubiera gustado Habría leído el manga Ya En plan Ahora Estoy Ya Ya cuando salga La tercera temporada Ya miramos Pero Me Bueno Dormitación infinita De Zenitsu Y como cada vez Se vuelve más pro La hiper velocidad De Inoshuke Su capacidad De mover órganos internos Por el cuerpo Tanto Su crecí en la montaña Y el veneno No me afecta Algunos de estos No son power ups Sino exageraciones Cómicas del personaje Por lo que No me quejo Personalmente De estos Y bueno Por supuesto La hiper fuerza De Nezuko Aún no explicada Y la respiración Infinita De Tanjiro El chicle El chicle de los power ups Pero como puedes decir Todo esto Pero Kalatra Tú te escuchas Kalatra Como puedes decir Todo esto Y luego decir Que buen arco Tira hasta el infinito En este arco Tanto que coloca A los protagonistas En un estado cercano De poder a los pilares Sobre todo después De que llevan capítulos Y capítulos Recibiendo palizas Y heridas Por todo su cuerpo Pero en resumen Ya digo Es bastante difícil Que todo quede Matemáticamente nivelado Y la verdad Comparando este arco Y el desarrollo De sus personajes Con las batallas De otros animes No creo que haya Mucho que quejarse Si hablamos De lo que respecta A Kimetsu no Yaiba Por lo tanto Analizado todo Llegamos a las palabras Finales Como es el peso De la muerte De Kimetsu no Yaiba A mi parecer Uno de los mejores Actualmente En lo También yo Que en mi pésima Condición física Si me pongo a correr Con gente Sin piernas Que lo máximo Que puede hacer Es arrastrarse Pues probablemente Yo también sea Uno de los mejores Probablemente yo también Sea uno de los mejores En esa carrera Probablemente no gane Habrá alguno Que se arrastre Más rápido que yo Hombre Pero ponte a comparar Ponte a comparar Ponte a comparar En Boku no Hero Que mataron Mataron a un Antagonista Querido Y gracias Black Clover Nada Fire Force Nada Tokyo Revengers Bueno en Tokyo Revengers Las hay Pero es que ya no importa A nadie Nada Jujutsu 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 Que está aquí No hay más No hay más No hay más Es que con ¿Con quién va a competir? ¿Con quién va a competir? ¿Con quién va a competir? Con Shinza Es que siempre se me olvida Siempre se me olvida Que Shinzauman Es un Shonen Es que es tan buena Shinzauman Es tan buena Que me niego A meterla En esa demografía Me niego a reconocer Que Shinzauman Es de la Shonen Jump Y me niego a reconocer Que es un Shonen Para mí no lo es Para mí es Una obra de arte A este género En el anime se refiere Kimetsu no se corta A la hora de matar Tanto personajes secundarios Como importantes para la trama No le teme a la sangre Y también sabe darle La importancia Que merece A cada una de estas No realizando muertes baratas Por supuesto Tampoco se ha acercado Al gran enemigo De este vídeo O sea Sé la resurrección De personajes Por lo que Si me preguntaran Una de las series Más niveladas En cuanto a sacrificio Y logros Que han salido Últimamente Vamos Un 8 de 8 Seguirá así En sus próximas temporadas Recordemos que En los Shonen O series así de peleas Cuanto más crece la historia Más crecen los niveles de poder Y más se acerca el final Los creadores Tienen cada vez Más probabilidades De desajustarlo todo Y que les explote En la cara Tanto el poder Como en muertes Nah ¿Qué podría ser lo peor? ¿Qué podría ¿Qué podría pasar? Convertir a su protagonista En la reencarnación De Jesucristo Y que resucita Todos los personajes Muertos Incluso antes Desde el comienzo De la obra No De locos Sería muy raro eso ¿Ocurrirá? No lo sé Me tocará esperar A que sea animada completa Al fin le hice el vídeo Que quería Kimetsu no Yaiba Si gusta que ya me lance Hacer algo similar Con otras series Ya veremos Por qué YouTube Sigue siendo el mismo sitio Oscuro Y peligroso de siempre Hasta la Recordatorio rápido Este sábado Está quemado El cala Está quemado Es que Pobrecito Cuarto Sigue siendo el mismo sitio